Están a moverse los corazones colombianos Levanta el balón, pegó un hombre de resaltar Quintero Deja el balón para Juan Guillermo Cuadrado, levanta la balón, va buscando primero a Raúl Alcalo de Centrallo, tiene la pelota Viene Barrios, intenta cambiar, está frente Barrios Le deja el balón, James Rodríguez, presenta el izquierdo para Mujica El rey en campaña Caucano para aguantar la balota Levanta el balón, Mujica, este es para tocar Si intenta Juan Guillermo Rodríguez para rematar Me pega fuerte, asoma Guillermo a cuadrado para levantar la balón Viene cuadrado para el recinto, se me agacha Te va a matar Quintero, cubriendo, presenta el izquierdo Otra, 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 una vela, Aguilar Se me pasa a la pierna para meter a una pilota cortada A contrapiedad de Vilar, quedaba en zona franja De la pérdida, se me agacha Encarre, papá, viene cabra Quinterito Riendo la balón, con el santi, el santi con la mano para el centro Estaba esperando un hombre, Rara Viene cabra de enganche, papá Viene cabra de enganche, su táctima, cuadradito, metiendo recos Encarre, rey, al rey, al rey, al rey, al rey Al taco, pero... Le va a tocar en corto, Guajamero, alguien no, prefiero el primer palo El cabezazo que queda, Rara va a levantar Rara va a levantar, Rara va a levantar, viene buscando a Radabel Cuadradito, cuadrado, cuadrado En el área, que bien, que bien cuadrado Que bien cuadrado, pero en el centro Pega en un hombre y se va al tiró de esquina Radabel estaba atento Que melo Que melo y que gambeta Que cuadrado, cuadradito Que calidad del estilo de esta Alejandowski, se equivocó Johan Mugica, pero lo persigue Johan Y le gana la pelota, se la ganó Le faltaría que sea el gole En tres cuartos para acompañar Parra, Rara va a va, viene cuadrado Para el centro, al tiro de la esquina Camela para la parquera, para Quinterito Tuca, Llobre para Camela de Liga, el pantalón, otra camela para el centro ¡Gol de Colombia! 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 ¡Bendito Dios y bendito Jerry Vida! ¡La Virgen de Casan se pone la calda! Y Maquerando Albaratra saliendo primero por la pelota. Levanta el brazo derecho, dice que este juego en la primera parte. Señora Sisko, el Caracol inicia el periodo complementario. Señora Sisko, aquí con Unaki, con la pelota. Abre por el sexto derecho, intenta levantar el balón saliendo. Primero Bukic, sale por la pelota. El arquero David Osvitoski abriendo por el sexto derecho. Sobre el piso, pasa del arco. Viene ganando el balón de nuevo detrás. Se rompe líneas. Cuadradito va a ver tocando, para acá, meten remote. Y va quedando el balón, estos muchachos. Vamos muchachos, vengan el cuadro, van a verlo. Arrímese, arrímese, arrímese. Pégale de ahí, Quinterito le pegó, Quintero rebote. No se me paga el complementario que le he iniciado. Y luego Picarra también levanta, Roto va al centro, mire qué combo tiene el Xoparón, el top para Roto va al cuadrado, mete un remote cuadrado que va por esto, y lo van a estrenar a Krosiki. ¡Oh, oh! La vaca levantó, y saliendo David! Tío los agarró, mirando otra cosa, no rediferenciando el cierre fatal de la eliminatoria, donde andó un centraciones que no se puede tener, ni en este partido, ni con este delantero. Levanta, Picarra, Picarra, Chacando, Quintero, Quintero toca, mira el de Rada, mira el de Rada, ¡El de Rada, qué golazo! ¡Radovel! 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 ¡Diñe! ¡El tigre gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol de Colón! ¡Gol de Colón! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! 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 ¡Gol de Colombia Y el árbitro piensa lo mismo que el gol Caracol y que los colombianos, ¡el juego termino! Termina el hermoso partido para Colombia.